Hoy estamos a sábado 29 de junio del año 2024. Ayer 28 de junio, viernes por coincidencia, hace 50 años en el sitio trágico llamado Quebrada Blanca, en la jurisdicción del municipio de Guayabetal, departamento de Cundinamarca, se vino una avalancha, una luz de tierra de balastro que sepultó, se estima, a más de 500 personas. De esas 500 personas que se estima que desaparecieron en este percance, se pudieron rescatar 274 personas, 274 cuerpos. Acá en Villavicencio, para esa época, en el Coliseo, cubiertos los conquistadores, que lo llamaban inicialmente así, después le pusieron Mesa, Álvaro Mesa Vaya, se colocaron alrededor de la cancha de básquetbol los cadáveres. Yo le calculo que habían por lo menos más de 100 cadáveres ahí expuestos alrededor de la cancha de básquetbol de el Coliseo. Y por las emisoras se anunciaba que, por favor, que se acercaran al Coliseo cubierto para reconocer de pronto a alguna persona o algún familiar o alguien que se pudiera identificar. Le cuento que eso era pavoroso, mirar esos cadáveres. Casi en su mayoría, todos tenían la cabeza destrozada. Es decir, era muy difícil reconocerlos. Difícil. Y lo que yo recuerdo de ese sitio es que como unos 15, como unos 8 o 10 días antes pasé por ese sitio. Y para, yendo para Bogotá, me tocó esperar el trancón, el famoso trancón, porque había que pasar por un puente deteriorado, si no estoy mal, si la memoria no me falla, un puente creo que era metálico porque los que habían construido anteriormente, todos se los había llevado el cauce, el caudal de la quebrada blanca. Y había que pasar prácticamente sobre el lecho y coger por una montaña, por la ladera de una montaña de balastro. Era que ni siquiera era roca o tierra firme, era balastro, me acuerdo tanto. Más o menos unos 200, 300 metros para llegar a lo que hoy en día conocemos como la nueva ruta o la nueva variante de los, por donde están ubicados los túneles de quebrada blanca. Pero esa variante iba por la parte de arriba. Al bajar nuevamente al otro día o a los dos días, recuerdo tanto, que la fila era interminable. Y a nosotros, en el bus en que yo iba, los famosos buses machacas, que eran como los buses, como se dice, modernos de esa época, porque venían con silletería reclinable, porque antiguamente los buses no traían silletería reclinable, a uno le tocaba mamarse un viaje ahí prácticamente en una silla totalmente estática. Estos buses machacas, que creo que iban un bus de la flota Macarena, pues ya traía la silletería reclinable. Y las bodegas ya no eran la parte de atrás como los antiguos buses, sino que eran, las bodegas eran laterales, por lo cual pues cabía mucha más mercancía. Llegamos a ese trancón y nosotros nos bajamos. Y recuerdo tanto, como si hubiera yo ubicado sobre la, sobre la, a la orilla de la carretera, donde se vino el, 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 el alude tierra de balastro, porque eso era balastro, unos tubos como de concreto, en el fondo eran metálicos, pero revestidos con concreto de unos, más o menos, yo le calculo que casi como de 1,50 de diámetro, eran unos tubos inmensos. Esos tubos estaban ubicados por toda la orilla de la carretera, por donde se presentó el derrumbe. Y lo que se comentaba era que era para instalarlos allá en la parte del lecho, como para hacer un terraprime, para poder permitir el paso de los vehículos, de toda clase de vehículos, de toda clase, porque pues esa vía de Villavicencio, Bogotá, siempre ha sido un calvario. Y después de esperar ahí casi como una, yo creo que como una hora, una media hora, algo así, nos dieron paso y pasamos. Pero recuerdo muy bien esos tubos que estaban ubicados ahí. El día que se presentó el derrumbe, pues yo estaba acá en Villavicencio, hacía ocho días, había pasado por ese sitio, y eran como las 3, 4 de la tarde, el día estaba así como lluvioso, como nublado, y en el sitio de Quebrada Blanca estaba lloviendo. ¿Cuál fue el problema? Desde el punto de vista jurídico, les comento que el gobierno nacional cometió una falla. ¿Y la falla cuál fue? No haber cerrado la carretera. Ahí hubo una falla en la prestación del servicio, una reparación directa. No sé si los familiares de estas personas que murieron demandaron al Estado por reparación directa, porque había una falla en la prestación del servicio, ya que en ese entonces el presidente de la República era Misael Pastrana Borrero y el ministro de Transporte y de Obras Públicas era Angelino Durán Quintero, un cucuteño que posteriormente fue el que redactó la ley 80 del 93. Esa ley 80 del 93 es de autoría de ese señor, que no era abogado, sino era ingeniero. Lo que se comenta, yo recuerdo muy bien que se iba a cerrar la vía. El comentario era que la vía había que cerrarla porque presentaba un riesgo inminente para todas las personas que transitaban por allí. Pero el ministro de Obras Públicas y el presidente, y supongo yo que en ese entonces el gobernador, pues se opusieron a que se cerrara la vía, porque eso iba a afectar la economía de la región. Como no la cerraron, ya sabemos las consecuencias. Y el otro problema que tengo presente, o sea, el otro inconveniente que se presentó en ese entonces es que estuvieron dinamitando ese alú de balastro, porque eso era solo balastro. Y si ustedes pasan por ahí, ven que eso es una montaña prácticamente muy débil. Hasta ahora está en formación, según lo que dicen los expertos. Como era una montaña de balastro, le estuvieron inyectando agua, le tuvieron, llevaron el ejército para que a través de cañones, le metieran cañones a esa montaña de gravilla. Y lo que se cree es que lo que hizo fue aflojar la tierra, aflojar el balastro, y no logró tumbarla, se formó una grieta. Entonces prácticamente ya la montaña estaba totalmente debilitada. Y el día que colapsó la montaña, se estima que se vinieron en ese alú más o menos unos 750 mil metros cúbicos de balastro. Porque más o menos se estimaba que ese pedazo que iba a ser derrumbado era casi de un millón de metros cúbicos. Fueron 750 mil. Y en el momento, según lo que cuentan las personas, en el momento que se presentó el bombazo que viene la tierra a sepultar, pues lógicamente que eso produce como una onda, una onda de viento. Y comentan, dicen los testigos, que levantó a los carros que estaban alrededor tanto del lado, donde se vino la avalancha, como al otro lado, que era la parte baja. Se vino esa, digamos, esa explosión, hablándola así, y levantó carros, sacó a personas, las botó lejos. Y fue cuando se vino la avalancha de balastro. La avalancha de balastro tapó, lógicamente, la quebrada del avalado. Hubo represamiento del agua y después se vino la avalancha de agua y lodo y acabó de rematar, hablándola así, acabó de, digamos, de acabar con los pocos sobrevivientes que estaban tratando de cruzar de un lado a otro. Otros comentan que cuando se comenzó a moverse la tierra, los que estaban ahí alrededor de los buses, de los carros, se metieron en esos tubos. Los tubos fueron aplastados. Posteriormente, a los dos, tres días, se empezaron a encontrar cadáveres por el río Guayuribra. Aquí por el lado de Acacias encontraban cadáveres. Por el lado de Quebrada del Río Negro, allá en Guayabetal, sacaron cadáveres, los cadáveres los llevaron unos para el anfiteatro, allá de Guayabetal, y otros los trajeron acá, a Villavicencio. Lo cierto es que mucho tiempo después decían, comentaban, de que en el lecho del río Guayuribra, por la parte de donde la gente sale a bañarse, ahí por la vía, en la cuncia, que llaman, o en la concesión, encontraban restos fragmentados de cráneos, de fémures, bueno, de restos humanos. Eso fue una cosa pavorosa, desastrosa. Yo recuerdo muy bien, yo viajaba frecuentemente, porque en esa época trabajaba con una editorial, tenía 20 años, ya tengo 70, pero yo recuerdo muy bien los hechos como sucedieron. Bueno, eso, había una, yo le calculo que había más de 500 metros, por la parte donde hubo el derrumbe, unos 500 metros de carros esperando ahí que le dieran paso. Y por la parte de abajo había cualquier cantidad. Lo cierto es que con esa avalancha salieron a flote cadáveres, reces, cerdos, gallinas, de todo. Se encontraban maletas, se encontraban llantas, se encontraban todo, fue una cosa pavorosa. Eso lo recuerdo como si fuera hoy. Lo que sí puedo asegurarles es que hubo una falla en la prestación del servicio. La falla del Estado o del Gobierno Nacional de Misael Pastrana de no cerrar la vía. Si se hubiera cerrado la vía o se hubieran tomado las medidas pertinentes para evitar que los carros se ubicaran prácticamente sobre el sitio donde hubo el derrumbe, pues yo creo que se hubiera evitado esta catástrofe que hoy en día recordamos los viejos porque ya los muchachos, la mayoría de la juventud, no recuerda de oída lo que le comentan los padres o las otras personas. Soy el periodista Víctor Julio García Rodríguez. Para todos, una feliz tarde.